Ya, especial de dedicación, para los güero, que brille el 1K, ah, dice, hey Me tocó salirle al toro, desde mis 12 años aprendí a moverme solo Preguntan mis placas, hoy ya saben que yo controlo Levanten la baixa que se ve a brillar el oro Me tocó salirle al toro, desde mis 12 años aprendí a moverme solo Preguntan mis placas, hoy ya saben que yo controlo Levanten la baixa que se ve a brillar el oro Desde Robia hasta Corpitos, de Corpitos para el Valle Se vio una caravana toda llena de carnales Se mueven, vamos recio, nos movemos militares Esta es una junta grande, campaga en los celulares Me gustan los gales buenos, por eso es que le joseo Traigo escuela del que Fito Wara, soy el leo güero Cuando estaba en la pinta el calé se puso bien feo Pero me sobran los huevos, nunca les pedí vaqueo Es muy normal, que me miren en la calle pero cuando yo me mod militar Si me llegaron de la fama, de la regla, de Camilo, dime qué es lo que a mí me van a contar La guerra roba mi sangre cuando nos fuimos recios, todavía me ha tocado pasar Yo me guise de mi nombre, traigo escuela de mi apá Soy el leo güero, soy hijo de general El vato, se mira fresco el vato, destapen las botellas que aquí ya no hay malos ratos Aparatos, se mueven aparatos, apunta bien el dato, si la cara te lo mato Me tocó salirle al toro, desde mis doce años aprendí a moverme solo Preguntan mis placas, hoy ya saben que yo controlo Levanten la baixa que se vea brillar el oro Mi familia es mi riqueza, gracias a mi esposa que me da mi fortaleza Mis hijos y mis niñas saben que son mis princesas Si un día de esto, la muerte se me atraviesa y me agarra de sorpresa Nunca se olviden, que los hombres están andando en el jale, por la palabra se miden Saludo a todos mis carnales, por eso él es madre que sigue Yo vengo de la mera mata, yo vengo de robe Se mira brillando mi oro, aquí no se gusta que el pinche cobre Somos un vergaso de bandidos en la raza Me dicen Leo Güero y mis órdenes se acatan Los falsos y relajes de la lista se descartan No me meto en panocheo por los falsos ni las faldas Soy bueno por las buenas, pero gacho por las malas Traguemos cortas largas y tambores pa' las balas Yo jalo con el golpe, tú con qué chingados jalas Si no me hablas de la feria, dime de qué vergas hablas Me le he visto duro en mi vida de malandro Perdone madre mía, sé que miren lo que ando Del cielo me está cuidando, mi jefe está orgulloso Pues su hijo sigue al mando Me tocó salirle al toro, desde mis doce años aprendí a moverme solo Pregunta mis placas, o ya saben que yo controlo Levanten la baixa que se vea brillar el oro Que se vea brillar el oro Que se vea brillar el oro carnal Todos con el uno en el aire Y de parte del carnal lo güero Le quiere mandar saludos a todos los carnales Pero principalmente, que antes que nada Quiero agradecerle a su esposa Andrea por siempre estar en las buenas y malas con él Y a todos los carnales que estaban firmes Al conejo, a los carnales Hernández Al chinito, al chana, al grillo Al tío de moros, al Casper Al carnal Ray Ray A mi tocayo, el güero Mi carnalito de gallo, Oscar Mi carnalito de gallo, Tomás El Rhino A todos los que están en el estado, en la fea En la estrella, en la libre De parte de su carnal, el lero güero de robe Por voz del Capi El capitán del barco Se presenta desde casa